Hoy en Redacción Médica hablamos de leucemia linfocítica crónica. ¿Cómo se aborda esta enfermedad en España? ¿Cómo han cambiado los tratamientos en los últimos años? ¿Cuál es el perfil del paciente? Para hablar de todo ello contamos con tres ponentes. Mónica Ballesteros, hematóloga especialista del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Patricia Baltasar, hematóloga especialista del Hospital La Paz, también de Madrid, y Juan Marquette, hematólogo especialista del Hospital Ramón y Cajal, también de Madrid. Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión hablaremos de la realidad actual de la leucemia linfocítica crónica y de los pacientes que la padecen. Para ello contamos con tres especialistas de nuestro país que desarrollan su labor en la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a los tres. Si os parece empezamos con un bloque de preguntas general. ¿En qué consiste esta patología? Patricia, ¿nos puedes contar? Se trata de una enfermedad hematológica en la que existen unos linfocitos que son monoclonales, que son maduros, que van proliferando y acumulándose progresivamente en la médula ósea, en los órganos linfoides y van aumentando en sangre periférica. En realidad es una enfermedad crónica y es una enfermedad predominantemente de personas que están situadas generalmente en torno a los 70 o más años. ¿Cuál es su prevalencia, Mónica? Bueno, pues la prevalencia es la leucemia más frecuente que tenemos y aproximadamente viene a ser como 0,6 pacientes van a padecer una leucemia linfática crónica en algún momento de su vida, o sea que aproximadamente casi 1 por millón, vamos, 1%. ¿Qué características tienen estos pacientes, Juan? Pues son pacientes generalmente añosos, es decir, la media de diagnóstico, la media de edad del diagnóstico son 70 años aproximadamente, la gran mayoría de los pacientes van a tener 70 años o más incluso, teniendo en cuenta que la prevalencia de la enfermedad llega hasta 30 pacientes por casi 100.000 habitantes por encima de los 80 años, es decir, es una enfermedad predominantemente de gente mayor y que veremos a medida que los pacientes van cumpliendo años. ¿Cómo es su diagnóstico? ¿Se está diagnosticando a tiempo? En esta enfermedad en realidad nos sirve el melopillaron a tiempo, es una enfermedad en la cual el paciente va al médico de cabecera, se hace una analítica para control del azúcar, del colesterol y en esa analítica aparecen los linfocitos un poco por encima del valor habitual y ese es el motivo por el cual el paciente es remitido al hospital donde ya se confirma el diagnóstico. Pero es muy raro que en el momento del diagnóstico el paciente necesite tratamiento, o sea que generalmente la sospecha diagnóstica surge en atención primaria, la confirmación diagnóstica la hacemos ya nosotros en nuestra consulta, pero ese paciente posiblemente va a estar años o incluso la vida entera sin necesidad de tratamiento. Por tanto, lo que te contaba del melopillaron a tiempo, pues sí, da mucho miedo el diagnóstico cuando me dicen que tengo una leucemia, pero con el tiempo vas viendo que esa leucemia puede permanecer mucho tiempo sin necesidad de tratamiento. A veces el nombre de leucemia asusta. Da mucho miedo, da mucho miedo. En esa primera consulta cuando tú le dices a un paciente, usted tiene una leucemia linfática crónica, pues muy bien que se lo explique, pero vuelve usted dentro de tres meses, cuando el paciente sale a la consulta, me acaban de decir que tengo una leucemia, no me han puesto ningún comprimido, ninguna medicación y me han dicho que vuelva en tres meses, pues eso genera mucha desconfianza en el paciente y en la familia del paciente que luego con los años van recuperando o se van dando cuenta que efectivamente tenía razón y que no es una enfermedad generalmente para correr. ¿Vosotros también os encontráis este susto en los pacientes? Sí, bueno, como ha dicho Patricia, pues decirle al paciente que tiene una leucemia, explicárselo y decirle que le volvemos a ver en tres o seis meses, pues claro, esto no lo entienden al principio, no entienden cómo le puedes estar diagnosticando una leucemia y decir que no estás haciendo nada. Pero bueno, es verdad que se lo tenemos que explicar, les decimos que es algo crónico, que es una enfermedad incurable, que tiene una serie de criterios de inicio de tratamiento y si en ese momento no cumple los criterios de inicio de tratamiento, casi son el 70% de los pacientes en el momento en el que nos dedicamos son así, pues bueno, no tienen indicación de tratamiento y habrá que hacer una observación que al principio se la hacemos más estrecha y luego según vamos viendo que hay estabilidad, pues se la vamos ampliando o aquellos que vemos que van progresando y van cumpliendo criterios de inicio de tratamiento, pues bueno, iniciamos tratamiento. Toda enfermedad conlleva una carga emocional. ¿A qué más se enfrentan estos pacientes, Juan? Pues sobre todo la propia enfermedad y el propio nombre en ocasiones peyorativo que conlleva el propio nombre de la enfermedad. Yo creo que hay que explicar bien a los pacientes lo que es esta enfermedad y sobre todo no evitar el nombre tampoco porque creo que no hacemos ningún favor a nadie evitando el nombre de la leucemia. Hay que explicar los diferentes tipos que hay y sobre todo quitar esa carga y esa carga emocional que puede sentir el paciente, un paciente que probablemente no se vaya a tratar a corto plazo, de tener una enfermedad a priori con mala prensa. ¿Y cuáles son sus comorbilidades? Si me queréis comentar por aquí. Bueno, de comorbilidades, al ser una enfermedad que la mayor prevalencia la tiene en pacientes mayores, pues son las comorbilidades inherentes generalmente a este tipo de pacientes. Tenemos que tener en cuenta que a medida que vamos avanzando en edad, la edad cronológica no es la misma que la edad biológica. A medida que uno envejece, pues se van alterando los diferentes sistemas del organismo y eso va haciendo que tu edad biológica, según la reserva que puedas tener, pueda ser mayor que tu edad cronológica. Y bueno, en lo que es en sí la leucemia linfática crónica, ya hemos dicho que el 70% de los pacientes en el momento del diagnóstico no precisan tratamiento y eso quiere decir que no lleva una comorbilidad asociada e importante, es la comorbilidad de los pacientes. Es verdad que en un momento determinado, cuando están progresando, pues bueno, pueden tener sintomatología en relación con la progresión de la enfermedad y eso ya es un poco más diferente. ¿Cuáles son estos síntomas propios? Bueno, los criterios de inicio de tratamiento es el incremento de las adenopatías, que los pacientes desarrollen megalia, hepatomegalia, esplenomegalia, que eso puede llevar consigo alteraciones citopenias, lo que llamamos anemia, trombopenia, acompañante. También pueden desarrollar infecciones en un momento determinado, porque estos pacientes tienen una alteración inmunológica a nivel humoral y a nivel celular. Y bueno, en un momento determinado que tenemos que, en sintomatología B, estos pacientes no suelen tener porque es un linfoproliferativo de bajo grado, no es de alto grado y generalmente cuando estos pacientes desarrollan síntomas B, pues tenemos que descartar que no haya una transformación a un linfoproliferativo de alto grado. ¿Es importante el manejo multidisciplinar en esta patología? Sí, es fundamental, sobre todo en el momento del inicio de tratamiento, hasta el inicio de tratamiento, pues las comorbilidades, como ha hecho Mónica, podrían ser extrapolables a la población en general, o sea, los pacientes con el LDC no tienen unas comorbilidades distintas al resto de la población, tienen las mismas, las que le corresponden por edad y por reserva vital. O sea, esas comorbilidades, hasta que necesitemos tratarlos, pues bueno, están ahí y ya está, pero en el momento de empezar el tratamiento tenemos que tener en cuenta cuáles son esas comorbilidades porque la idea es tratar al paciente de forma individualizada, tengo que tener en cuenta las características de la enfermedad del paciente, pero también las características del propio paciente. Estos pacientes pueden tener un poquito de insuficiencia renal, cualquier tipo de cardiopatía, todo eso lo tendré que llevar al mejor estado de salud que pueda y luego ya teniendo el mejor estado de salud, pues definir la estrategia terapéutica, pero ahí es muy importante porque yo le tengo que hacer un bien, yo tengo que dejar al paciente mejor que me lo he encontrado, no arreglarle lo mío y empeorarle cualquiera de las otras comorbilidades que el paciente tenía. Y por edad y comorbilidad, pues tiene más cosas, no viene solo con lo nuestro. ¿Cómo se ha manejado esta enfermedad tradicionalmente? Pues tradicionalmente lo hemos manejado con inmunoquimioterapia, que era lo que teníamos esquemas, generalmente a seis meses, en el que se combinaban fármacos, que eran quimioterapia, con o sin anti-CD20 y con unos seis meses bastante duros para un paciente que ya por edad y por comorbilidad eran mayores. Afortunadamente ahora estamos viviendo otra época y nuestros pacientes se están beneficiando de las terapias dirigidas, que se toleran mucho mejor y que hacen que nuestros pacientes no cambien el estilo de vida que tienen, no es nada invalidante comparado con de donde veníamos, que eran tratamientos muy intensivos. Juan, ¿cómo habéis vivido esta innovación también en vuestro hospital? Yo creo que el cambio más significativo es de las enfermedades que más ha sufrido un cambio significativo en el tratamiento. Esto, pasar de un tratamiento, como dice Patricia, de quimioterapia, de quimioterapia, un tratamiento intravenoso, que obliga a venir al hospital a poner tratamiento, que tiene ese efecto secundario, las náuseas, la caída de pelo, la fiebre, las infecciones, haber pasado a esto, de esto, perdón, a basarnos en un tratamiento casi basado en fármacos orales, en pastillas fundamentalmente. Esto lo pueden decir pocas enfermedades oncológicas a día de hoy. Es verdad que ha habido mucho avance en los tratamientos, en general en la oncomatología, pero muchos de ellos están apareciendo ahora en otro tipo de linfomas, en otras patologías, con fármacos que se están incorporando a segunda o tercera línea. La LLC puede decir que este cambio lo tiene desde la primera línea del tratamiento. Es decir, a día de hoy, pocos pacientes, la gran minoría por no decir ninguno, debería recibir quimioterapia. Todos los pacientes deberían ser candidatos a tener un tratamiento basado en medicación oral mucho mejor tolerado y puede que más eficacia la quimioterapia. ¿Todos los pacientes en España pueden recibir estos tratamientos? ¿Quién tenga indicación de tratamiento? Sí. A día de hoy lo tenemos aprobado en ficha técnica. Son tratamientos, además, que, bueno, como decía Juan, antes tenemos la quimioterapia y a base de que cada vez nos estamos enfrentando a una población más envejecida, los pacientes con linfática crónica se han ido ensayando estos tratamientos en pacientes cada vez de edad más avanzada, de comorbilidad, con comorbilidades, para que, bueno, se pudiera abrir el abanico de pacientes a los que tratar. Entonces, es verdad que cuando teníamos la quimioterapia, pues no todos los pacientes eran candidatos al tratamiento más eficaz que teníamos, que lo teníamos que dar por la edad y por la comorbilidad, y el dar tratamientos menos eficaces pues hacía que estos pacientes tuvieran pues una supervivencia menor. A día de hoy, digamos que con estos tratamientos la supervivencia de estos pacientes se ha incrementado. Entonces, En este caso, los tres trabajáis en Madrid, no sé si también tenéis pacientes de otras comunidades que vienen aquí a recibir los tratamientos. Si tienes algún paciente que viene de fuera y que le tratas, sí que es cierto que en esta enfermedad hay unas guías, está muy claro el orden, no la secuencia de los fármacos, pero sí los fármacos con los cuales se trata. Yo creo que hacemos un manejo más o menos homogeneizado de todo esto. Y al respecto de lo que te contaba antes, Juan, yo sí que te quería decir una cosa. El paciente que más ha notado el cambio de los tratamientos anteriores ahora, porque ahora estas terapias dirigidas se ponen en primera línea, se ponen en rescate, es el paciente que en su día fue tratado con inmunoquimioterapia y que ahora el rescate le está haciendo con estas nuevas terapias dirigidas. Ese es el paciente que realmente, no solo la percepción de cambio que tenemos nosotros, sino la que tiene el paciente que ya vivió su inmunoquimioterapia hace X años y ahora está viviendo la época de las terapias dirigidas, es el que te cuenta y el que realmente tiene noción de la realidad de lo que es esto, que realmente es un momento fantástico en esta enfermedad. ¿Podemos decir que es el mejor momento de la enfermedad? De lo que hemos vivido nosotros, por supuesto, de lo que falta por llegar, pues... Hoy en día se puede controlar la enfermedad y se llega a conseguir que la enfermedad no progrese. Hablamos de la calidad de vida del paciente. ¿Ha bajado la toxicidad? ¿Ha mejorado la calidad de vida? ¿Qué os cuentan? Los pacientes pueden hacer una vida rigurosamente normal en este momento. O sea, es un paciente con una expectativa de vida. Bueno, la expectativa de vida puede cambiar en función de las comorbilidades y de los factores pronósticos de su enfermedad, pero es un paciente que en su día a día lleva una vida rigurosamente normal, la que le correspondería llevar por su edad, calidad de vida. O sea, el objetivo de tratamiento, el de los ensayos, es supervivencia libre de progresión, respuestas globales, pero el objetivo real de tratamiento, como muy bien sabe Mónica, es calidad de vida. Queremos que nuestros pacientes vivan el mayor número de años posible, pero años con calidad de vida. Me imagino que para los médicos también vivís con ilusión estos avances. Sí, por supuesto. Es verdad que hemos aprendido a manejar otros efectos secundarios de estas terapias, de estas terapias dirigidas. Los efectos secundarios fundamentales no es la mielotoxicidad a lo que nos tenía acostumbrada la quimioterapia y que los pacientes de edad avanzada no podían recibir porque tienen una reserva a nivel medular muy disminuida y era muy tóxica para ellos. Nosotros hemos aprendido a manejar los efectos secundarios de estas nuevas dianas, que son diferentes dependiendo del fármaco que manejes. Pero, como dice Patricia, por supuesto que podemos ver el que venga a nuestra consulta, un paciente que mantiene su vida normal, para nosotros eso es muy satisfactorio, por supuesto. ¿La sentías, Juan? Sí, es decir, yo creo que además, en cuanto a lo que decíais de pacientes de otras comunidades, una de las cosas que permiten estos fármacos, sobre todo aquellos que son exclusivamente orales, es que no necesitan una gran infraestructura hospitalaria para tratar a los pacientes. Son fármacos que se toman, los pacientes se lo toman en su casa y puede que solo requieran una visita al hospital, una vez que están estables y que lo toleran bien, cada tres o cuatro meses son pacientes que van a ir muy poco al hospital y que van a tener una enfermedad perfectamente bien controlada, a diferencia de lo que pasa con la quimioterapia, que eran visitas casi semanales, hacer transfusiones, que tenía todo un impacto, no solo en el paciente, que sobre todo, pero también en lo que el paciente necesita del hospital y de los médicos, que yo creo que la llegada de los nuevos fármacos es algo que ha cambiado totalmente. El paciente puede ser más independiente y puede tener por consiguiente una mejor calidad de vida. ¿Qué papel desarrollan las asociaciones de pacientes aquí en la Comunidad de Madrid? Mónica. Bueno, digamos que cada patología tiene una asociación de pacientes. En el caso de los pacientes, y yo creo que también van teniendo poder y fuerza en función un poco de las necesidades que tenga esa patología en un momento determinado. Respecto a la asociación de pacientes con leucemia linfática crónica, no hay una exclusiva de leucemia linfática crónica, digamos que es más la asociación de pacientes con linfoma, leucemia y linfoma, que están un poco distribuidas en función de todas las patologías. Entonces, digamos que yo, en mi conocimiento, no hay una asociación concreta de pacientes para enfermos con leucemia linfática crónica. No sé si sabéis algo... En el seno de Aeal es lo que yo conozco, es eso, la asociación de leucemia y linfoma y propiamente de leucemia linfocítica crónica, que yo sepa, en la Comunidad de Madrid no existe una asociación propiamente dicha. Tampoco veo que sea tan necesario que sea solo de esta enfermedad, creo que se pueden englobar perfectamente en una asociación más amplia. Y hablabas, Patricia, de las terapias personalizadas, individualizadas. Me gustaría un poco ahondar más en este tema. ¿Por qué es tan importante? Pues precisamente por el perfil de paciente que tiene esta enfermedad. Estamos hablando de tratamientos muy eficaces, de tratamientos muy seguros, de tratamientos que ya no son quimioterapia, pero tratamientos que tienen efectos adversos. Entonces, por lo que te decía antes de quiero mejorar la leucemia linfocítica crónica, pero sin empeorar cualquiera de las otras enfermedades que tenga el paciente. Si esto fuera tan fácil como todo sirve para todos, realmente nosotros aquí, hematólogos, yo creo que no pintaríamos nada. Pues tienes que saber en el momento en el que está tu paciente con las otras enfermedades que tiene, con las otras medicaciones que el paciente tiene y por supuesto tienes que tener en cuenta los factores pronósticos de la enfermedad, que hay unos factores específicos que en función de eso, pues unos tratamientos u otros te pueden dar un poco más de supervivencia libre de progresión, pero hay que tener en cuenta también los efectos adversos. O sea, esto es un equilibrio entre todo y por eso el paciente con el LCE necesita un manejo individualizado. Tratamientos muy buenos, tratamientos muy eficaces, tratamientos que se toleran muy bien, pero que no están exentos de efectos adversos y ahí es donde surge la balanza y surgimos nuestros hematólogos para intentar equilibrarlo. ¿Cuáles son las otras enfermedades que suelen tener? Pues las principales en la población que tiene 70 o más años son pacientes que son hipertensos, que pueden tener una fibrilación auricular, son pacientes que pueden tener un poquito de insuficiencia renal, que son diabéticos, los que tiene la población en general a partir de esos años. Y hablabas de los factores pronósticos, ¿cuáles son? Pues el más importante o el que tiene más impacto a nivel de supervivencia libre de progresión y supervivencia global es la presencia de la delección del 17P y o mutación de TP53. El resto de factores pronósticos con estos tratamientos nuevos han quedado obsoletos, pero la presencia de la delección del 17P y o mutación de TP53 continúa siendo un factor pronóstico muy importante y es el único que impacta en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. No sé si queréis añadir algo al respecto. Sí, o sea, vamos, no, lo que decía Patricia que en función de la delección del 17P pues tenemos que elegir el tratamiento. Es verdad que hoy en día pues tenemos lo que digamos dos tipos de terapias diferentes, la terapia indefinida con medicación oral y la terapia finita en la que, bueno, entra en juego un anticuerpo monoclonal o ahora ya tenemos aprobados fármacos orales en terapia finita y a partir de ahí, bueno, tenemos que elegir cuál es el tratamiento ideal para el paciente en función de, como decía Patricia, el riesgo de la enfermedad pero también en función del perfil del paciente y entonces, bueno, pues tenemos que hacer ahí un balance para elegir cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. Comentábamos que a nivel terapéutico estamos en uno de los mejores momentos. ¿Hacia dónde va el futuro? ¿Cuáles serían los retos de esta patología, Juan? Pues, ya estamos viendo dentro de las dos opciones de tratamiento que comentaba Mónica la primera durante la que vino a revolucionar los inhibidores de BTK ya estamos viviendo la llegada de fármacos que son reales a día de hoy de este tipo de fármacos de segunda generación con un mejor perfil de toxicidad y una eficacia igual o incluso mayor que estos fármacos de primera generación. En el futuro estamos viendo ya y también son realidad la combinación de diferentes familias de fármacos haciendo un tratamiento exclusivamente oral omitiendo los anticuerpos anti-CD20 y esto acaba de empezar es decir probablemente tengamos por delante opciones para pacientes ahora mismo en enfermedades más agresivas en recaída tratamientos basados en terapia celular en anticuerpos biosepecíficos moduladores de la inmunidad del paciente y capaces de controlar enfermedades esperamos que por desgracia han progresado a pesar de estos nuevos tratamientos que tenemos ahora. ¿La terapia celular todavía tiene mucho que hacer en esta enfermedad? Yo creo que tiene mucho que hacer y sobre todo en este momento yo creo que nos da un poco de miedo aunque sabemos que hay retos sabemos que hay necesidades no cubiertas como hemos vivido la época de la inmunoquimioterapia y en este momento nos encontramos tan cómodos y tan contentos con estos nuevos tratamientos como que nos da miedo pedir qué le pedimos al futuro en esta enfermedad bueno yo creo que le pido yo al tratamiento de la LLC más que pensar en las terapias celulares pues yo quiero una solución como decía Juan para el paciente que ya ha aprobado las terapias dirigidas que ha aprobado los dos mecanismos los inhibidores de BTK y el inhibidor del BCL2 y que necesita un tratamiento de rescate y que en este momento a día de hoy no lo tenemos afortunadamente son muy pocos pacientes pero estos pacientes yo creo que es el gran problema de la LLC a corto medio plazo el resto yo creo que estamos muy bien servidos por supuesto que queremos mejores resultados tratamientos más sostenibles más eficaces más seguros pero bueno para ser honestos vivimos el mejor momento que conocemos posiblemente con el tiempo todavía vivamos momentos mucho mejores pero creo que estamos bien servidos salvo en ese subgrupo muy pequeño de pacientes que sí que nos preocupan porque no tienen sus necesidades cubiertas ¿Tenéis un porcentaje? No existe o sea que yo sepa no existe un porcentaje sí que sabes el paciente de alto riesgo biológico cuál es sobre todo en primera línea luego ya conforme avancen las líneas de tratamiento se van modificando pero es el paciente con de lesión del 17P y o mutación de TP53 que ya ha recibido un inhibidor de BTK sea el que sea que ya ha recibido un inhibidor del BCL2 el único que tenemos es Benetoclast que ha progresado y que ahora necesita ser rescatado con algo en este momento ese paciente a día de hoy no tiene un tratamiento de rescate Mónica ¿qué le pedimos al futuro? Al futuro le pedimos que podamos o sea que podamos tratar a estos pacientes a lo mejor solo una vez porque es verdad que no hemos dicho que esto es una enfermedad incurable que lo que hacemos es retratar no con el mismo fármaco o sea tratar a los pacientes por picos según vayan apareciendo el crecimiento de esos ganglios o el aumento de esa espermigalia o las citopenias y que sabemos que cada vez que volvemos a tratar a nuestro paciente pues bueno la supervivencia el virus de progresión va siendo cada vez inferior entonces hemos conseguido un reto importantísimo desde mi punto de vista y es que estamos tratando cada vez a pacientes más mayores estos pacientes están beneficiando de estos tratamientos que no se beneficiaban antes de la quimioterapia porque bueno sí teníamos el clorambucil pero no tiene nada que ver con los resultados de los fármacos Diana entonces lo ideal sería que estos pacientes tuvieran pudieran tener solo estar tratados solo una vez o de tratamiento indefinido con fármacos orales pero que no tuviéramos que volver o sea que no tuvieran que recibir ni progresar estos pacientes eso por una parte y por otra parte por supuesto tenemos ahí ese problema por resolver que es el paciente doble refractario inhibidores de BTK y inhibidores de BCL2 que bueno es verdad que la terapia celular los hematólogos como siempre decimos la tenemos desde hace mucho tiempo tenemos el trasplante alogénico de medula ósea pero a estos pacientes no se les puede hacer un trasplante alogénico tenemos que mejorar de esos tratamientos que vienen detrás esa terapia celular que pueda venir detrás como ha comentado Juan de alguna manera alterar la inmunología de estos pacientes o el sistema inmune de estos pacientes todavía queda recorrido aunque es verdad que estamos viviendo un boom y que estamos bastante cómodos a como estábamos antes bueno se nos agota el tiempo pero me gustaría que cada uno se tomara dos minutos para decir un poco unas conclusiones de este debate si os parece empezamos por aquí Patricia bueno yo ante todo quería daros las gracias a vosotros por hacer visible esta enfermedad que es una enfermedad de personas mayores que no siempre son los que más salen en los medios de comunicación hay que concienciar a la población en general que es la leucemia más frecuente que es una leucemia de personas mayores que no siempre pues esos son los más visibles que es una enfermedad de personas que tienen otras enfermedades y donde yo trato a los pacientes o nosotros tratamos a los pacientes para garantizarle calidad de vida en este momento vivimos una época muy dulce en lo que a tratamientos se refiere estos tratamientos dirigidos son muy eficaces y también son muy bien tolerados en una población mayor y con comorbilidad yo creo que el balance es muy positivo por supuesto todo se puede mejorar pero yo creo que estamos muy bien cubiertos y sobre todo agradeceros la visibilidad de esta enfermedad Mónica bueno yo también me sumo a los agradecimientos como a Patricia y yo creo que ahora mismo pues estamos viviendo los médicos que llevamos a pacientes con leucemia linfática crónica y los propios pacientes con leucemia linfática crónica unos momentos de gran innovación de gran innovación que viene desde hace tiempo desde atrás es verdad que estos tratamientos están alcanzando están llegando a personas de edad mucho más mayor de lo que estábamos acostumbrados antes y gracias a toda la innovación al que se ha ido entendiendo que estamos entrando en una población cada vez más envejecida y que esta enfermedad por supuesto va incrementando a medida que aumenta la edad y que se tiene que tratar y que estos tratamientos tienen que llegar cada vez a personas mayores pues estamos consiguiendo esas metas estamos consiguiendo esas metas entonces si ahora mismo estamos tratando a pacientes por encima de 80 incluso con 90 años y tienen muy buena muy buena reserva funcional y apenas fragilidad pues que será en un futuro o sea que está muy muy interesante Juan muchas gracias también me reitero los agradecimientos y yo creo que hay que transmitir bueno algunos mensajes lo primero pues visibilizar la enfermedad y perderle miedo a lo que es la enfermedad es la leucemia más frecuente en occidente al final y al cabo creo que no debe ser una palabra tabú ni mucho menos aunque no se vaya a tratar al paciente y dos mensajes fundamentales el primero vista la revolución que estamos teniendo con estos tratamientos y como ya hemos mencionado muchas veces la importancia del equipo multidisciplinar en un hospital a la hora de manejar y tratar estos pacientes es decir dado el tipo de paciente que es y dado el tipo de tratamiento que tenemos necesitamos la ayuda y creo que es obligación de los hematólogos coordinar y potenciar estas ayudas si ya están en el hospital y si no las están buscarlas las ayudas del geriatra del cardiólogo del farmacéutico hospitalario y muchas más especializadas involucradas en el manejo de estos pacientes porque son claramente necesarias y luego un poco mencionando lo que hemos mejorado desde el pasado también poner las vistas en el futuro es decir el problema de los pacientes que van a empezar a progresar como comentábamos a estos tratamientos que tenemos a día de hoy estos pacientes vamos a empezar a ver en los años venideros pues que van a empezar a progresar y necesitamos más tratamientos para pacientes de no tan buen pronóstico como pueden ser al principio y hay que potenciar yo creo tanto desde iniciativas públicas y privadas el estudio de nuevos fármacos nuevas bienes terapéuticas nuevas formas de tratar a los pacientes que con la esperanza de al final curar esta enfermedad muy bien nos quedamos con eso muchas gracias a los tres por vuestro tiempo nos vemos en otro debate de redacción médica nos vemos en el próximo Gracias.